en su gran paso de niña mujer, presentándola ante la sociedad y acompañada del mariachi de mi tierra mexicana vamos a darle ese fuerte aplauso por favor a Gisele Campos nosotros somos Champions DJ Promotions esta noche y a la feliz sal de esta fiesta gracias por recibirnos también y por supuesto esperemos que disfruten el resto de la noche mi nombre es DJ Sonérico Prom Champion DJ Promotions donde somos más de 50 DJs profesionales donde tocamos en las estaciones de radio y en los nightclub más prendidos muchísimas gracias por su atención en estos minutos vamos a seguir la escena buen provecho una vez más que suena el vino para la quinceañera quinceañera de la niña mujer fue perdido la música fue increíble la gente que ha hecho posible este evento que todos ustedes estén reunidos son los padres de la quinceañera para ellos también pido por favor ese fuerte aplauso del 1 al 10 cuál es la calificación que nos dan pues en mi opinión estuvo magnífico todo estuvo súper bien todos estuvieron bailando fue algo increíble yo lo recomiendo al 100% un poco de sol un poco de sol un poco de sol mas una vez más una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!